En Huacalera, que estaba parándole en el hotel, le pedí que hagamos el aeropuerto y cumplieron. Cumplió el presidente, estamos, como habrán visto, un aeropuerto de última generación. Empieza a funcionar ya mañana esta parte, son los dos primeros módulos. Acá está la parte, estamos en la parte internacional, cabotaje es la otra parte. Para que empecemos a demoler el viejo aeropuerto de Horacio Guzmán. Este se llama Horacio Guzmán, pero digo Horacio, el gobernador que lo construyó. Así que vamos a dejar todavía la torre de control hasta que termine la otra, pero ya es empezar con la demolición. Yo creo que en dos meses, dos meses y medio, el fin de noviembre, creo, estaría ya inaugurado totalmente el 100%. Este aeropuerto nuevo tiene 12.000 metros cuadrados cubiertos. El que vamos a demoler, 3.900 metros cuadrados cubiertos. Es decir, triplica en cuanto a superficie construida, pero multiplica por 10 la capacidad de pasajeros. Porque la capacidad de pasajeros que tiene el aeropuerto viejo es 300.000, esto es 3 millones. Y acá en esta parte que estamos, que es la internacional, puede funcionar como cabotaje. Es decir, un aeropuerto que tiene la versatilidad de que todo puede funcionar de cabotaje. Esto es internacional, obviamente. Bueno, nosotros que venimos creciendo ya de 1.8 noches de pernocte, estamos en 2.1. Tenemos que hacer más cosas para que se queden más en Jujuy, los turistas, ¿no es cierto? Pero para esto es fundamental la paz, chicos. Si acá hay, fíjense lo que pasó con el corte en Iguazú. Al turista que le pegan, que no vuelve más. Entonces, yo esto les pido también a ustedes como comunicadores, que tenemos que trabajar y mantener. Ustedes saben, todo el mundo quiere marcha a marcha, se expresa. Es decir, mantener, pero mantener este clima en el marco de que no se corten rutas. Y esto nos ha hecho crecer. Han ingresado en el último año 180 millones de dólares a Jujuy. Que traen los turistas y lo dejan acá. Y lo dejan en hotel, lo dejan en la gastronomía, en los artesanos, lo dejan. Hemos crecido realmente de una manera importante de 950.000 turistas. Estamos ya en el último año, 1.300.000 turistas. Estamos con varias empresas aéreas. Está, bueno, Flybondi, está Andes, está Aerolínea, obviamente, que es la empresa como central, la más importante. Mañana empieza a volar Noruella. Ahí me decía el presidente, mira, te voy a hacer un contacto con una empresa brasilera que está creciendo para que sigas apostando el vuelo a Brasil. Que te han visto que los brasileros están llegando mucho más. Así que, bueno, y recién estaba ahí hablando con toda la gente de la Cámara de Turismo, con los hoteleros. Nos tenemos que poner las pilas. Es decir, no es un tema del gobierno nada más. Es decir, generamos este aeropuerto, pero toda la dinámica que tenemos que tener para hacer crecer. Tienen que llegar más vuelos, más gente acá. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo lo vio el presidente de Caraocturio? Bien, bien, muy bien, con muchas ganas. Obviamente con la meta de revertir, un resultado que hubo en agosto, que fue muy difícil. Pero vamos a revertir, vamos a trabajar muy fuerte. Creo que se está viendo, no es cierto que hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que cuidar, Jujuy. Podemos volver al pasado, a la violencia. Y ya se están viendo signos de violencia que creo que nos ayudan, que nos sirven. Y lo que tenemos que hacer es mantener este clima de paz que nos permite hacer estas cosas. Es decir, soñar, pensar, proyectarnos. Porque cortar la ruta y pegarle a un turista es como meterte un tiro en las patas, ¿viste? Es como autoagredirte. Porque es como, ¿no es cierto?, trabajar en contra de vos mismo, de nosotros mismos, como jujeños. Porque en la medida en que hay paz, que vos tenés este aeropuerto, que lo podamos llenar. Por eso decíamos todos, che, el desafío es llenar. Llenar de vuelo que haya más vuelo. Podemos hacerlo, lo podemos hacer. Así que, está este aeropuerto.